Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El secreto de mi abuela revelado. Mascarilla anti edad y anti envejecimiento. Te verás 10 años más joven. Los ingredientes que necesitaremos son una papa, maicena, un limón, aceite de coco. Su preparación. Toma una papa y ráyala. Luego ponla a hervir. Después bátela y cuela. Agrega dos cucharadas de maicena y mezcla bien. Agrega una cucharada de limón y una cucharada de aceite de coco y vuelve a mezclar. Antes de que se me olvide, dime de que país estás viendo este video. Así, te enviaré un saludo especial en el próximo. El saludo de hoy es para Gladys Arocha desde Houston, Texas. Marta Dolores Ortega desde México y Irma Castro desde Venezuela. Gracias a todos por ver y compartir cada video.